Para mi compadre, David García Flores, allá en la Unión Americana, Góstalo, bástalo, con Julio Santos y su saborte guerrero. Yo tengo un lindo pueblito en medio de las montañas, es mi llano perdido, yo le canto con el alma. Tienes un hermoso cerro muy lleno de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Tienes un hermoso cerro muy lleno de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bailando cuando canto mi canción. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bañando cuando canto mi canción. Allá en llano perdido, guerrero, muévelo, muévelo. Para el ingeniero Salas, Allá en acalmando el guerrero. Yo tengo un lindo pueblito en medio de las montañas, es mi llano perdido, yo le canto con el alma. Tienes un hermoso cerro muy lleno de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Tienes un hermoso cerro muy lleno de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bailando cuando canto mi canción. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bailando cuando canto mi canción. Cuyo Tantor y su sabor de guerrero. Cuyo Tantor y su sabor de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Tienes un hermoso cerro muy lleno de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bailando cuando canto mi canción. Qué bonitas se ven bañando las muchachas allá en el río, qué bonitas se ven bailando cuando canto mi canción. Qué bonitas se ven bañando las hermosas allá y laordu. Cuyo Tantor y su sabor de peoria. Cuyo Tantor y su sabor de pedregal y un hermoso crámen. Cuyo Tantor y su sabor de pedregal y un hermoso río adonde vamos a bañar. Cuyo Tantor que decirle con la nueva ju üst**a. Gracias.